Hoy un 7 de junio, y déjame decirlo si se lo digo así, un día 7 de junio de 1999, hubo una gran desgracia, hubo una gran catástrofe, pues lo puedo decir así, en cuestiones de una gran cobardía. Desafortunadamente, hace 11 años, le quitan la vida a un queridísimo amigo mío, hace 11 años asesinan salvajemente a uno de mis queridísimos amigos, a uno de mis mejores amigos, y pues desafortunadamente no se ha esclarecido este suceso, vaya. Sucedieron muchísimas cosas, a mí trataron de involucrarme, de lo único que les puedo decir es que pues, yo estoy totalmente libre de todo esto, afortunadamente la justicia divina pues cayó sobre la justicia humana, porque me trataron de involucrar de alguna cosa que yo nunca cometí, y desafortunadamente pues no se ha encontrado a los culpables. Muchas personas piensan, o mucha gente cree que yo sé algo, yo no sé absolutamente nada, muchas personas piensan que yo me callé, o que yo traté de poner a mi amigo por miedo, o porque amenazaron a mi familia, o porque hicieron... Pues no, fíjense que no, y aquí con la cara totalmente en alto y mirándolos a los ojos, pues yo no tengo absolutamente nada que ver, yo fui una víctima más, y fui una víctima de una administración, porque las leyes mexicanas son maravillosas, pero lo que los administran pues no tiene nada que ver, ¿no? Y hace 11 años le quitan la vida a un amigo mío, y hace 11 años que se viene un maremoto para toda la familia Besares, y que afortunadamente nuestro señor bellísimo actúa sobre nosotros, y me concede la libertad, y me vengo a vivir a Monterrey, y me la paso aquí increíblemente bien. Y lo que sí le puedo decir, que mucha gente que de repente dice, o torna, o juzga, sin conocernos, o que no nos conoce a nosotros, aquí está mi cara, y aquí los miro de frente a decirles, señores, yo fui una víctima más, fui una víctima más de una administración, yo no tengo absolutamente nada que ver, ni puse, ni nada, afortunadamente me salvé, y aquí estoy dando la cara de soy una persona inocente. Y este programa se lo dedico a mi queridísimo amigo Paco Staley, que está en su cielo, en el cielo, y que todos los días les hago un homenaje a él, porque fue mi maestro, que Dios me lo bendiga. Señorón, lo quiero mucho.